La primera pregunta está muy interesante, creo que es un tema que siempre ha estado ahí candente. Está mal que uno pueda decir, yo puedo hacer pacto con el Señor, Pastor Juan Carlos. Es un tema, como lo acaba de decir, ¿verdad Roger? Genera polémica. En sentido estricto, cuando uno analiza la palabra pacto, va a ver en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, siempre que aparecen pactos, el primero de Dios con Noé, luego viene el pacto con la Nación de Israel, el pacto que hace con los dos hijos de Fines, el pacto que hace con David, el pacto davídico que quería levantar a un Mesías, el pacto del Sinaí, obviamente, y el Nuevo Pacto, Jeremías 31, Hebreos 8 y Hebreos 10, son los pactos que aparecen en la Biblia, 6, 7 pactos, usando la palabra pacto y básicamente era un convenio, un contrato que hacía Dios con Noé, con Fines, con David, con Israel, con nosotros, con toda la humanidad. Entonces, en ese uso estricto de la palabra pacto, la iniciativa siempre la tomaba Dios y se lo ofrecía a la humanidad. Es pacto con Abraham, ¿verdad? Obviamente, pero siempre era en esa dirección. Entonces, por eso nosotros defendemos tanto de que la palabra verid, pacto, debería ser únicamente reservado para los usos bíblicos. Los pactos son condicionales, porque los pactos amarran a dos personas y al ser que amarran a dos personas en ese pacto, hay condiciones. Sí, sí. Ahora bien, exactamente lo que acaba de decir Juan Carlos, ya usualmente no se usa ahora, está más abierto la semántica del pacto, y usualmente la persona hace pacto porque algo de la palabra que está establecido, esto sale porque la gente va y pacta adelante, y hay grupos en nuestro alrededor que no le gusta esa palabra, pero en realidad está haciendo un pacto porque hay algo de esa palabra que me impacta, y al impactarme positivamente, yo quiero responderle, puede ser en acción de gracia, pactando que esa palabra es para mí. Dios me está soltando esta palabra, la estoy recibiendo, y hay una condición, la condición es que tengo que agradecerle, y en ese agradecimiento voy al altar y pongo cinco dólares. Lo que quiero decir es que tenemos que ser más abiertos. Diga. Yo estoy con usted, yo sé que usted no tiene problema, yo no tengo problema con la palabra pactar, me he apartado de la palabra porque entiendo que algunas personas tienen problemas con la palabra pactar, que nosotros no podemos pactar con Dios. Ahora, la pregunta es la siguiente, lo que uno ha escuchado dentro de las personas que creen esto, dicen por ejemplo que uno menor no puede pactar con uno mayor. Tenemos que comprender esto, familia, es que de todas maneras, si yo reacciono a llevar al altar cinco dólares y pactar, es porque la palabra que salió de Dios hacia mí, del mayor al menor, me toca. Así que en realidad este pacto está basado de mayor a menor, porque yo estoy reaccionando a lo que Dios me dice, a su palabra que me ha tocado, y al tocarme yo percibo que me está haciendo el pacto, de que esto es para ti específicamente. Entonces voy y, pues, puedo decir que hago el pacto o lo establezco o lo confirmo, pero viene de mayor a menor. Pero ahora el tema del voto, Pastor. Eso es personal. Pastor Delgado, el tema del voto. Entonces, ¿se puede hacer un voto y qué ejemplos de esos hay en la Biblia? Bueno, en las Escrituras Dios dice que es mejor que, 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 no, que si prometes que hagas, es mejor no prometer el no hacer lo que uno promete, porque siempre tiene consecuencias. ¿Qué es un voto? Es una promesa de fe. Es una promesa de fe que hago a Dios. Y ahí podemos enumerar muchísimos, como decía Jonás, Ana, el voto de Jacob, y así sucesivamente en la palabra, aún en el Nuevo Testamento, vemos que el comportamiento del hombre para con Dios, como parte de su adoración y de su vida de fe, es hacer promesas delante del Señor. La otra pregunta que hay aquí, que es el supuesto, entonces, Evangelio de la Prosperidad. ¿Cómo podríamos definirlo? Si es que existe algo como tal, Pastor Orlando. El mensaje de la prosperidad, que se está criticando mucho hoy, no yace en el monto, ni siquiera en lo que piden, sino yace en que a cambio de esa ofrenda, le prometen a la gente y colocan a Dios en una situación en la que es un intercambio comercial. En otras palabras, si yo no doy, entonces Dios no me va a bendecir. Y eso es anti Nuevo Testamento, completamente viola el principio de la cruz y el mensaje de la gracia. Yo no necesito darle a Dios para bendecirme, ya Él me bendijo con Cristo, ¿ok? Hoy criticamos como Evangelio de Prosperidad los principios de fe. Y si hay un grupo grande de la iglesia criticando la fe como si fuera teología de la prosperidad, o sea, la fe es un elemento esencial en la palabra de Dios. No caminamos por vista, caminamos por fe. Y la fe me lleva a mí a expectar, a creer. Dios estableció promesas que yo las debo creer por la fe. Entonces, hoy llamamos de una manera incorrecta los principios de fe conectados con la bendición de Dios, con las promesas de Dios como Evangelio de la prosperidad. Y ahí es donde creo que cometemos un grave error y estamos llevando al pueblo a sacar de su vida uno de los elementos esenciales del Evangelio, que es la fe. O sea, la fe es la llave de lo sobrenatural en la vida del creyente. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cuál es el propósito de las maratónicas en este caso? Ok, ok. Vamos. El propósito de las maratónicas es recaudar los fondos para seguir haciendo lo que estamos haciendo, lo que Dios nos llamó a hacer, que lleva la palabra a través de estos medios, satélites y todo lo que estamos haciendo. Recuerdo siempre, Jonás, que enfatizábamos y enfatizábamos muy fuerte que cada predicador, cada persona que iba a compartir la palabra expusiera las promesas de Dios. Uno de los propósitos de la maratónica es compartir las buenas nuevas del mensaje del Señor con respecto a la bendición, con respecto a las promesas. Nunca que tenga yo memoria de 23 años de estar en maratónicas, nunca hemos pedido, nunca le hemos dicho a un predicador, utilice la necesidad como un medio para pedir. No, siempre ha sido predique la palabra, predique el mensaje, predique la promesa, recordémosle al pueblo las promesas y la bendición que hay en honrar al Señor con nuestros bienes, con nuestras primicias, con nuestras ofrendas, con esos actos de adoración. Nunca hemos puesto en el mensaje que Dios necesite de mí y hemos procurado que no se vea como un simple intercambio materialista. Dios estableció promesas y cuando yo las uso, las utilizo con fe y obediencia, voy a recibir la consecuencia de esa promesa.